Hola chicos, aquí ChrisKey95 Yo les traigo un prank directo de Hey Buri Recordad que la ultima vez lo dejé en el matón Mucha cosa más, aquí tenemos a las chicas ahí, ahí Dándole la bienvenida, saltando ahí Jejeje, vamos Bueno, vamos Vamos a hacer la misión Este es el segundo capítulo El primer, segundo episodio Y bueno, sería tiempo que no se vaya video Hay que ir pa' aquí Hay que parar con una bomba Fetida a un patardo o una pulsada Iniciar la trampa esa Tenemos que iniciar la trampa La trampa Por aquí chicos ¿Dónde está? Adelante Adelante Vamos a pegarle Yo quiero pegarle Quiero pegarle Y le voy a pegar Corre Salta Corre Que no se me pierda David se escapa Dice ¿Cómo lo cojo? Ve ¿Dónde va? Pero Esto no corre más Estoy abriéndose la fuente Lo tenemos ahí Está parado ahora ¿Me vas a pegar? ¿Cómo se pegaba? Oh, es que no me acuerdo ¿Cómo se pegaba? ¿Cómo se pegaba? En la E no creo En la F En la G En la C En la C es pa' gacharme ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Aquí tocando todas las teclas Espera Controle Termino antes Corre Saltar Ataque cuerpo a cuerpo En la Q Vale Ahora sí Venga, aquí eres mío Vamos Al suelo Vamos Vamos a ver Este hombre Soy patético Espera que tenga una paliza Tú también vas a ir a por mí Venga Toma, toma Venga No venías a pegarme Maleta Vamos R para abrir Toma Repartiendo hostias Que son gratis Venga Este hombre está fuerte Me han dado una cola No sé por qué es la Coca-Cola Ahora son dos Uh, este viene Sí, sí, tú vienes Muy Muy potente 1-1, eh 1-1 Si se escapas A ver si estamos Reventados Vamos a reventar a este ahora Vamos No querías caña Toma Toma No te defiendas Ahí cae Ya la La otra no la puedo coger ¿Dónde está? Hostia Espera que le tiré un petardo ¿Te gustan los petardos? A mí me encanta Oye Toma ¿Cayó o no cayó? Vamos a tener Tirachina Yo creo que el tirachina Está guapo, eh Según la tarea Recibirás puntos De respeto Positivos O negativos De cada facción Para ver Tus puntos En el tabulador Vale Tus tirachina Tiene que ser una que No se da donde apunta Guapo feo donde apunta Aquí veo las cositas Aquí veo el mapa Mira Alpar surta Centrar Las teclas Al lado del rato No sé lo que es Lo de desplazar Bueno Papá es grande, ¿no? Papá es grande Mira todo eso Decía el tiempo Que no jugaba Vamos allá A ver Tenemos que ir a clase ¿Cómo se va a clase? Bomba fétida Tú no vas a tocar los huevos Vamos a pegar la manita Vamos a recoger las cositas Que hay por aquí Bolsas de Mecánicas ¿Se puede entrar aquí dentro? Abre Un elástico Encontré No sepa que son los elásticos Y ahora se abre Más adelante Lo más seguro Bueno, vamos a ir a clase ¿No? No, no, no Corre No, alígate Yo quiero ir a clase No sé No soy un gamberro Soy un estudiante más Venga Venga Va, 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 va Pa' clases Sí que tengo que dar huertas Percién otra vez Alá Toma En todo el huevo Corre Quiero ir a clase No, no hay clase Pa' casa Corre No paran de Seguirme Que no Que te voy a los huevos otra vez Toma 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 Que reparto dos tías No Vieron pegándole Al Ay Que risa No te vuelvas a meter El lío Vale señor No lo voy a ver a hacer Bueno chicos Creo que la última vez También lo dejé Aquí debajo Bien La última vez También lo dejé Aquí debajo Y es lo que voy a hacer Esta vez Lo voy a dejar aquí también ¿Vale? Yo espero que les haya gustado Este capítulo Comentar, suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en otro video Chao Y hasta otra Adiós Gracias por ver el video